Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon X Y bueno, en el episodio de hoy Pues vamos a seguir con nuestra aventura Tenemos que ir hacia Ciudad Fluxus, al parecer Pero bueno Creo que hay una llamada De Olomysor En la puerta o algo así, no lo recuerdo bien Ya sabéis que yo Me la paso sin guardar Algunas veces me la paso sin guardar Para ver lo que hay que hacer después Y luego ya Lo grabo Es para no perderme, pero bueno Ya vamos a ver esto, cosa de la nieve Y nos vemos en la puerta de Ciudad Fluxus Bueno, ya está Así que me bajo en Nemo Swine Y voy a salir por aquí Vamos a entrar aquí en Ciudad Fluxus Esto me he resfriado Bueno Ya estoy aquí en Ciudad Fluxus Y bueno, vamos a ver Lo que habrá que hacer ahora A ver por dónde tengo que ir Y eso, a ver Por dónde hay que ir Porque soy un poco perdido Ey A ver, ahí está el profesor de Crest Hola, ¿qué tal? Quiero comentarte una cosa Pero prefiero hacerlo en persona Ven a verme al pueblo Mosaico Y hablamos, ¿vale? Vale, pero ¿dónde está el pueblo Mosaico? ¿Estará por aquí? A ver, voy a echar el mapa Puto resfriado, hombre Puto resfriado Les acerca por lo Mosaico Tengo una nariz llena de moncos No es que sea A ver, estos dos Joder, había Andurans Tu libertad termina Donde empieza la de los demás Si no, no es libertad Es egoísmo puro y duro Es totalmente cierto La libertad de un individuo Acaba cuando empieza la de otro No me interesa la área de combate Camino de piedra, camino de acero Cuando mis pesadas Resuenan Yo me alegro Mierda Ey, que demonios Subió ahí una cosa Era un Pokémon salvaje Hostia, un Durant Es un Durant Sería uno de esos Durants Que cavaron agujeros No lo sé exactamente lo que sería Pero bueno La cuestión es que voy a meterle Repulso Y lo voy a vencer Y en este sitio Parece ser muy confuso Y muy largo Hostia Ya salto una zauja Que debe saltar seguramente Seguro que la cagué Y por la vez Soltó esa canja A ver Este chaval lo que tiene Voy a llegar a donde quiera Que me proponga ¿Por qué? Porque soy joven Y tengo energías raudales Bueno Vamos a ver lo que tiene este joven El joven Eric Te desafía Y tiene un Skoliped Vale Vale, pues Skoliped Este tipo me dice veneno Así que le voy a meter Paranormal Para derrotarlo Estoy muy por encima de nivel Estoy ya al nivel 60 La verdad es que estoy un poco Bueno, estoy bastante Sobre entrenado Bueno, ahora Me va a sacar un Pinsir Ahora hay que tener cuidado Con Pinsir Porque Porque Siempre puede pasarme El que me meta Mala de tipo picho El tipo lucha Y Me reviente El ninja O al menos Le haga mucho daño Yo creo que lo reviente Un golpe Porque estoy muy por encima Pero bueno Me podría quitar mucho Si He roto a todo Skoliped Y a su Pinsir Y voy a seguir con mi camino Vale, era un simple rodeo Ah, yo también quiero interruzar Algunos de los movimientos Quintanos Pokémon Podré Pues yo que sé A ver La luchadora arantxa Quiero luchar Y quiero bien chau Vamos A ver Yo tengo mi granilla Es irónico Que estemos en un puente Y aquí aparezca Ahí aparezcan Todas esas montañas Este juego hace cosas Que a mi no me parecen lógicas Hostia, hostia, hostia Ha aguantado Esfera oral Pero que de movimientos Hace un bien chau Con esfera oral No sabía ni Que lo podía aprender Pero bueno Me quita bastante daño Y mi webcam Se está labiando mucho Si Los movimientos De los Pokémon Suelen ser muy buenos Pero bueno Hostia, ¿qué es eso? Es como especie de mina Ah, mira aquí que hay Esta que tiene ¿Sabéis mi hermano? Tiene poderes misterios Puede invertir la afinidad En el tipo Si Hostia Combate inverso Es verdad Bueno Vamos a ver Cómo se nos da Este combate inverso Medio Max De desafiar Y tiene un juego Lucha Este tipo de volador Lucha Así que los ataques De este tipo de volador A mi no me van a hacer nada Me van a hacer 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 Casi nada Van a hacer La mitad de daño Solamente Pero me he fijado Que este tío Los tiene al nivel 55 Ya se sacará Blaziken Bueno Ahora de acero Es muy eficaz Al igual Doble batada También es muy eficaz Cojones Es más rápido Mierda Estúpido Jaulucha A ver Ese tipo No tengo nada que hacer Bueno Probaré con el afilado Como es inmune Al tipo lucha Pues como que no le puedo hacer nada Tormentor Con esto podéis bloquearme un poco Pero no vas a ganarme Porque para saltar ahora es muy eficaz En vez de muy eficaz A ver Ahora un Wargast No sé ni de qué tipo es Este Pokémon no me suena Es que las de esta generación Son muy poco Tardo tiempo En aprender De otro nombre Pero bueno Ay madre Esto iba a ser La última planta Fantasma Entonces supongo que Vamos a pétalo Será muy eficaz Pero entonces yo Ah Estoy en casco Entonces a mí No tengo De tipo planta Me haría El cuádruple De daño Eso estaría muy jodido El Eolisk Este era de tipo eléctrico ¿Verdad? Pues no sé No sé qué hacer La verdad Y el balazo No me jodas Por favor No Y el balazo No Hacer el cuádruple De daño En vez de Si es guardiente Me podrá hacer Y el balazo Cierto Espera un momento Ya sé lo que haré Ufaré a la de acero Le pagaré con la misma moneda ¡No! Trueno Ah pero la cagaste Porque Trueno Ahora es poco eficaz ¿Para qué tengo yo que decir? ¿Para qué tengo yo que decir nada? Vale Vale Esto está haciendo una puta mierda En serio Estúpidos Pokémon Que está teniendo ese tío Que me está tocando muchísimo A los cojones Y no sé qué voy a poder hacer Contra él Je Y el balazo Mira lo que Lo que se ha convertido En el balazo Ha perdido potencia Vale Le va a meter surf Esto será neutral Ahora sí Furo es muy eficaz Maldita sea Cómo lo odio Estúpido Eliolisk Va a lograr derrotarme Al final No No me va a derrotar Tengo aire asurado Es un tipo normal Pues vale Vas a tragar Una cabeza de hierro Trueno será neutral Idiota Eso no cambia nada ¿Qué? ¿Cómo me he podido derrotar De un solo golpe? No sé lo que voy a poder hacer Venga Tengo que ser más rápido ¡No! ¡Es más rápido él! Coño tío Voy a acabar perdiendo ¿Eh? Furo me queda un Pokémon Me queda ardiente Nada más Me va a acabar ganando ¿Eh? Me voy a ufar Un revivir Y voy a curar a Aguado Trueno Vale Trueno no me va a hacer nada Ahora no es muy eficaz Ataque rápido Si logra acertarle Con ataque rápido Es muy probable Que lo derrote ¡Lo he logrado! ¡Toma ya! Gané con ataque rápido Aguado está ya Al nivel 61 Jeje Lo acabo de petar Una vaya cidra Ahora tendré que curar Ahora mismo Pokémon Porque me han debilitado Prácticamente todo el equipo Así que Bueno Estaré de vuelta Bueno Voy a seguir Por aquí No sé lo que hay aquí dentro A ver A ver ¿Cuál es el desenlace? Creo que por aquí No hay que hacer nada todavía Yo ya iré después Senda vaya angosto No sé lo que será Ese tío dice Tú tienes cara De que te gusta Bajar a la montaña No Me he colado Tú eres más de subirla Bueno A ver Montañero Brian De que hacía Es fatal De resfriado Bueno Voy a seguir con Aguado Le hago surf Y lo derroto Bueno Ya está derrotado Heliolisk Y ahora bueno Voy a conseguir Voy a coger Otro de mis Pokémon Para seguir con la ruta A ver ¿Cuál pongo? Voy a poner ardiente Por ahora Espero no tener Más combates inversos Porque Aquel combate inversos Fue horrible Killo ¿Esto qué es? Bien Todo esto es parte De la Coba de desenlace Esa Ese objeto Ya lo cogeré Bueno Lo voy a coger ahora Ether máximo Luego ya me meteré A ese lugar A la cueva de desenlace Puta webcam Deja de laguearte No te vuelvas a laguear Te lo advierto No te vuelvas a laguear Ay tío ¿Pero qué es esto? Tío Me Esto creo que voy a contar todo Como parte de la cueva de desenlace Pero es que no sé Ni por dónde hay que ir ¡Ostia! Un Torkol Lo voy a petar con acróbata Si lo llego a ser aguantar Nah Aguanto Pero bueno Es igual Mierda ¿Por qué todos Tenéis que paralizar A mi ardiente? ¿Qué os pasa Imbéciles? ¿Qué problema tenéis? Ya que al rato Me paralizáis A ver Tengo cura total Para curar A mi ardiente Supongo que habrá que ir antes Por el otro lado ¡Coño tío! Pero es que no hay nada que hacer por ahí No sé No sé No sé cómo se irá por ahí Supongo que curfeando Pues perderán Así que bueno Ya veremos En otro episodio Pero bueno Madre y menudo de retraso Aquí Llevo loco entretenerme aparta Y por qué combates entonces Chicamar Te desafía Y tiene un gran bull Intimidación Esto me sirve Ataque físico Voy a meterle Primero Nitrocarga Para ganar Algo de velocidad Para su siguiente Pokémon Mierda Fulia Esto dirá Dando ataque Ah Pero lo quemé Ahora lo puedo petar Seguramente con Acróbata Bueno Gran bull ya cayó Ahora un Dedden Hostia Pero es ese minuto El Dedden Le meto Nitrocarga Hostia También ese tipo Caracol Voy a hacerle la de acero Porque es el tipo Que es el tipo Hada Claro Es Hada Eléctrico Así que es neutral ¿Qué? ¿Cuál es el tiempo? Y ahora que lo pienso ¿Dónde estoy? Más bien Lleva un retraso Mental Coño Coño ¿En serio? ¿Tan pronto ya estamos aquí en Pueblo Mosaico? Alucinante Pues yo creo que vamos a explorar un poquito más La ruta 18 Voy a coger algún Pokémon que tenga golpe roca Hay Este es Hernias Que tengo aquí guardado En el PC Y este es Rotom A ver Este es el Vagon que utilizo Para Ufar Moss Así que bueno Supongo que tendré que sacar A Sacaría mi Double I Porque No vale para Ufar ningún movimiento Ninguna máquina oculta Así que bueno Pues Está fuera del equipo Y ahora Pues Coño tío Estudos de Pokémon salvajes Siempre tocando las pelotas Un Torkoll Hala Pues voy a meterle Acróbata Y ese Torkoll Lo voy a intentar atrapar Mierda tío Protección Como lo odio Es que ¿Para qué utilicéis protección? Sin total Os voy a derrotar Solo vale para hacer Stalling Para hacerme perder el tiempo No cambia absolutamente nada Más que No sé nada más Que hacerme perder el tiempo Pero eso a ti no te va a dar nada Toma ya Vamos a verme crítico Eso casi lo peta ¿Eh? Humareda Bueno Humareda no me ha hecho nada Voy a tirarle Alguna Super Ball A ver cuánto Tardo en atraparlo Coño tío No ha dado ni un giro Tiene puta mierda de Balls ¿No? Deben de haber timado Porque no atrapar a este estúpido Torkoll Ya parece que la han hecho De los chinos Venga 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 Sí Toma ya Lo atrapé Ya tengo a Torkoll Es un Pokémon muy útil De los comandos Wifi Ya tengo a Torkoll Aquí en equipo Bueno Pues supongo que Habrá que seguir por esta ruta Hala Pues vamos a seguir por aquí Primero Vamos a por ese árbol A ver si no era lo que yo pensaba Y se puede acceder ahí Sin pasarme por la cuba de ese enlace O como se llame Pues efectivamente Se puede acceder desde aquí La valla Wallot Sí Aquí tenemos más PP Vale pues Ahora aquí tenemos Unas PP Seguiremos por aquí Supongo que habrá que Un fal golpe roca Habrá que romper estas rocas Para poder explorar más esto Ah y no sé por qué Se está viendo aquí Luminoso Esta parte de la cuba de ese enlace Está bloqueada Está bloqueada Anda ya me pide esta característica En cuanto va en el combate Me voy a casa A hacer unas galletitas Ya como el de Lenches con galletas Carácter que atenta del tía Y tiene un shock Yo tengo un resfriado con una catedral Y un tal on flame Y un tal on flame Chiste malo Ahora voy a sacar un pangro Vale pues a pangro le voy a hacer También acrobata Ya estoy derretado Yo tengo mi ardiente Al nivel 61 Carácter que atenta Perdió Para las galletas Las que me he llevado Lenches con galleta Coño Me quedo pillado ¿Eh? Lenches con galleta Te pega mares hostias Y luego te meten Otra hostia más Por la cara Y en la cara Ey Sí Un Fargo del Perroca Un Eter Toma ya Tengo otro Eter Ah el primero Eter máximo Eter 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 A ver, tío, ¿dónde está el puto objeto? Pues no está, no está roto, ¿eh? Está roto. Tiene que estar roto porque por aquí no hay nada. Se habrá roto seguramente. Es imposible, es imposible de todo. Por ahí no había ningún objeto. Debe haberse roto el buscaobjetos. Anda, un raveler. Bueno, voy a hacerle ala de acero. No. Mierda. Mierda. Y encima he ido a retirar de mi equipo a mi dooblade. Mierda. Vale. Pues intentaré atrapar este graveller. A ver si lo logro. Venga. 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 Sí, toma ya. Tengo un graveller. Toma ya. Está muy bien este graveller. Bueno. A ver qué me hace por aquí. En fin, veremos qué hay por aquí. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Ahí está. Y encima es buen lugar. La han puesto, eh. Tiene que estar ahí. Y ya lo sé. Ah, ya sé dónde está. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Je! Ahí está. Miel, es miel. Tiene que estar de ahí. Tiene que estar de ahí. Ya me lo imaginaba, que iba a estar ahí. A ver que va a ser por aquí. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Un Hitmore? Vale, una Hitmore... Voy a evolucionar y a meterle doble filo y se lo aguanta la otra pared. Vamos a ver, segundo es el doble filo. ¡Lo aguanto! Pero por muy poco. Vale, pues voy a tirarle... ...Balls, a ver si lo atrapo. Me estoy trabando bastantes Pokémon en este Let's Play, ¿eh? Al contrario que los otros en este Let's Play, me estoy cogiendo bastantes Pokémon. Vale. Venga, venga, por favor. Venga. ¡Sí! ¡Toma ya! Tengo a Hitmore. No, a Hitmore no le voy a poner motes. No voy a poner motes aquí en este juego. Bueno, bueno, bueno. Menudo buen episodio me ha quedado. ¡Hombre! Por aquí hay algo. Ya cogeré el objeto que haya por aquí en el siguiente episodio. Bueno, cuando voy a explorar... ...Pueblo... Ya me he olvidado del nombre, hostia. Ya me he olvidado del nombre. Tengo Alzheimer, hostia. Parece que tengo Alzheimer. En serio. Bueno, voy a verlo ahora mismo al guardar la partida. Pueblo Mosaico. Vale. Cuando vuelva a pasar... Cuando vaya a pasarme Pueblo Mosaico... ...pues encontraré ese objeto, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado todo. Y hasta el próximo vídeo.